Yo soy Lurgio Gavilán, curador de esta exposición, Rebelión de la Memoria, Hatarizón y Uyanapaj, Limpi, Gil, Heide y Nacuy. Esta exposición empezó en Ayacucho, en Ayacucho con Yelke y Bosten, hemos organizado un concurso de pinturas. Entonces, a partir de esto, han hecho con más de 50, participaron escribiendo, pero después han leído estas memorias de los licenciados del ejército, y después los familiares y los jóvenes de Bellas Artes han plasmado estos dibujos que están presentes aquí en la exposición. El propósito ha sido para visibilizar, para conocer sus historias, cómo están, para que conozcan que los peruanos, que se ha conseguido la paz, la tranquilidad, por ejemplo, gracias a estos jóvenes, con sus vidas, con sus insomnios, con su entrega, han estado ahí y podríamos estar tranquilos. Muchas historias viajan como el río subterráneo, que están dentro de nosotros. Dicen que yo estuve allí, como dicen los cuadros, como dicen los cuadros, que han vivido sin llantos ni murmuraciones. Una vida está en el ejército y la otra vida ahí con sus familiares, que tienen hijos. Yo les invito a ver esta exposición que está en el lugar de la memoria.